Y a todo el Perú que nos está viendo a través de TV Perú Para Chiqui, con mucho cariño ahí en Ancón Historia de amor Porque somos, porque somos Somos cariños Para la gente de Ancón Para la vida de Chiqui Y para su voz, claro que sí Y con el amor como un fuego empezó Y desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir a Ancón Para mirar el sol cuando se ocultaba Los domingos y misa yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Y ansiosa corría a nuestro encuentro El amor entonces que se anunciaba Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo El amor rojando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Mucho cariño para Chiqui Bienvenida Chiqui Regresa tu canción Chiqui Porque somos Somos cariños Para ti Chiqui Y cuando terminó la secundaria Y te dije que me voy a labrar por venir Y en la despedida mis ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tu recuerdo y tu amor hicieron resistir Y cuando regresé te encontré aquí Con el mismo cariño y la misma pasión Que prometía nunca separarme de ti Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo, amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo, amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Y la palma, la palma, la palma Que suene mi gente San Juan de Lurigancho Y todo el cono norte Caribeño ¡Aplausos! ¡Aplausos!